Hola, muy buenas chicos y chicas, ya estoy aquí otro día más con vosotros hoy vengo a hablaros sobre mis pinceles de ojos preferidos y os voy a enseñar diferentes marcas primero de todo os voy a decir que es lo que llevo en los labios llevo este labial de aquí de Jeffree Star en el tono Anna Nicole os lo dejo igualmente escrito en la caja de información pero este look si no está subido en el canal próximamente va a estar subido en el canal y os voy a enseñar pinceles que yo utilizo principalmente para los ojos ya os habré subido un vídeo de brochas preferidas y os voy a subir este vídeo haciendo recomendaciones sobre pinceles entonces, como os dije en el vídeo de brochas que hice como una selección de con qué me quedaría yo si solo pudiera elegir unos pocos pues os voy a decir un poco el mismo tipo de selección que haría pero en ojos, ¿vale? entonces, yo me quedaría con algo como esto de... mentira, esto de aquí 5 pinceles, ¿vale? creo que con esto, más o menos, puedo cubrir un look muy elaborado un look muy básico es verdad que a la que empiezas a aplicar diferente tipo de sombras diferentes colores si no quieres que se mezclen los colores tienes que utilizar diferentes pinceles pero no te hace falta más que esto, ¿vale? os voy a enseñar un pincel biselado en este caso os enseño el de Zoeva que se llama Wing Liner el 317 me parece que tiene el pelo muy bien tratado o sea, es sintético pero está muy bien cortado tiene la rigidez justa yo tengo los de MAC, ¿vale? tengo dos de MAC uno sintético o otro pelo natural que lo compré pues cuando empecé hace ya muchísimo tiempo con todo esto del maquillaje y tal pero considero que el de Zoeva no tiene nada que envidiar y el precio si os fijáis con este de aquí es el tamaño y más o menos como está cortado el pelo es bastante parecido y es eso que el precio es mucho más económico Zoeva y vale muchísimo más la pena y entonces de MAC sí que me he ido comprando algunas cosas de pincelería o de brochas pero algo ya mucho más específico Zoeva me parece muy buena marca y el primero que os recomiendo es este de aquí este pincel de aquí te puede servir para infinidad de cosas te puede servir para rellenar una ceja para hacer un eyeliner para difuminar un lápiz bastante en el sitio ¿vale? y luego ya si quieres hacer más barrido pues en vez de utilizarlo en horizontal es decir así ¿vale? espero que lo veáis lo puedes utilizar en perpendicular y lo que hace es barrer más la sombra ¿vale? o sea que me parece super útil y muy fácil de utilizar y alguna vez que no he tenido pincel para labios también lo he utilizado para labios o sea que muy socorrido luego tengo uno para aplicar sombras y uno para difuminar en este caso de Zoeva tienen diferentes pero yo me quedaría con el 234 que se llama Lux Smoky Shader porque es un pincel bastante parecido al que tiene MAC y es que es bastante plano por la punta más grueso, más cantidad de pelo en la base y te permite ir aplicando y tiene la rigidez suficiente no es ni muy blanda ni muy dura para ir haciendo presión e ir depositando muy muy bien las sombras tienen otro pincel que es el 232 que le llaman Lux Classic Shader que a diferencia de este es más grande y espero que se pueda ver ahí tiene más cantidad de pelo con lo que a mí me da menos precisión es decir no compacta tan bien las sombras cuando las aplico sí que es verdad que este el 232 lo puedo utilizar también para difuminar pero a mí me gusta mucho más el 234 porque la punta es un poco más fina el pelo hay menos cantidad de pelo y me permite aplicar las sombras muchísimo mejor el 234 entonces hasta ahora os he enseñado el biselado el 234 un pincel para difuminar que en este caso sería el 227 Lux Soft Definer que este es muy parecido no es igual igual pero es muy parecido al 217 de MAC la filosofía de este pincel básicamente es una cantidad de pelo cortado en redondo en la punta bastante flexible con lo que se utiliza principalmente para difuminar tanto para romper un eyeliner para una sombra para hacer una cuenca creo que el tamaño es muy bueno como podéis ver no es ni demasiado grande ni muy muy pequeño me gusta mucho y luego el otro pincel que yo utilizaría que sería un poquito para complementar al biselado sería uno de punta de boli este es el 230 Lux Pencil también de Zoeva y este lo utilizaríamos pues para difuminar una línea para hacer la parte inferior del ojo para incluso maquillar la parte del lagrimal también se puede utilizar para muchísimas cosas como podéis ver en este vídeo os enseño muchos de los pinceles que os voy a enseñar son de Zoeva yo prácticamente son los que utilizo habitualmente tengo también de MAC pero hay algunos que con el tiempo ya llevan muchos años y he tenido que renovarlos y he preferido comprar Zoeva hasta ahora Zoeva se podía comprar en Maquillalia y yo siempre compraba algún set cuando tenían algún descuento que salen muchísimo mejor de precio y sé que actualmente ya no se venden Maquillalia sino que lo puedes adquirir lo puedes comprar en la web de Sephora entonces creo que son pinceles que valen bastante la pena están muy bien no tienen un precio tan elevado pues como Make Up For Ever como MAC como estas marcas que son Bobbi Brown de más alta gama que tienen una pincelería muchísimo más cara y Zoeva te permite tener unos pinceles que creo que son de muy buena calidad para hacerte buenos looks y que te daban un buen resultado para a nivel usuario incluso para maquillar el último pincel que os enseño es este que es sintético este se llama Deluxe Cris Brush es de Real Techniques y me gusta mucho este tipo de pinceles a veces para aplicar sombra en crema y principalmente para lo que me gusta mucho es para aplicar el corrector entonces estos pinceles así para corrector los he incluido en el vídeo de ojos porque sería la zona del contorno de ojos tengo diferentes y diferentes marcas pero principalmente los que más me gustan son los de Real Techniques os voy a enseñar que tengo aquí dos de Sigma uno en redondo que como podéis ver la forma es bastante parecida y otro biselado lo que pasa que yo Sigma no lo recomiendo estos de Sigma los tengo hace más de 10 años cuando empecé con todo esto del maquillaje Sigma era una marca que estaba bastante bien de precio al final estaba sacando pinceles con la misma numeración y eran copia de los de Mac y eran precios muy asequibles y luego ya empezaron a subir muchísimo los precios ya empezaron las dificultades también a pedir a Estados Unidos porque el paquete te lo paraba aduanas y subieron mucho los precios entonces yo ahora no compraría estos en concreto de aquí tengo algunos que los compré en su momento que son copia como podéis ver son el mismo formato por ejemplo este se parece bastante a este pero la marca es Magic Coast y son diferentes numeraciones que también me gusta y los utilizo mucho pero no sé si actualmente los venden entonces ahora muchas veces lo que utilizo son pinceles tipo así que también los tiene Zoeva este en este caso es el 142 que le llaman Concealer Buffer y también utilizo pues este que os he enseñado antes que este es el Deluxe Chris Brush de Real Techniques o este de aquí que es más plano si os fijáis en este este es más redondo y este es un poquito más plano el que es más plano se llama Expert Concealer Brush y este de aquí también me gusta este en comparación con este ambos son redondos pero este es mucho más tupido y este tiene menos cantidad de pelo que lo hace mucho más flexible este se llama Blending Chris Brush pero yo lo utilizo igualmente también para el corrector con ello que quiero decir yo para pinceles para el corrector compraría uno de Zoeva o los de Real Techniques Real Techniques ya os he enseñado en el vídeo de brochas me gustan mucho en pincelería para ojos Real Techniques yo no me apaño también pero tengo que decir que todo lo que son brochas y los pinceles estos para el corrector me alucinan entonces si yo tuviera que elegir un básico de 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 pinceles ya os he dicho que cogería estos cinco de aquí uno que sea biselado para poderme hacer un eyeliner la ceja algo muy estrechito uno de difuminar un pincel de punta de boli para llegar al lagrimal para difuminar una línea para cosas también más de detalle en acabado en punta un pincel plano básico para aplicar sombras y luego el del corrector que este simula como veis como si fuera un dedo pero en forma de pincel entonces este tipo de pincel a mí me gusta mucho ya luego a partir de aquí son opciones como os he dicho aquí os he enseñado diferentes modelos de el mismo que se puede utilizar para corrector diferentes marcas y luego en Zoeva pues como el que os he enseñado de difuminar que es este pues tienen uno que es un poquito más grande y más redondeado luego tienen que este se llama Lux Cris el 228 luego tienen este de aquí que a mí me alucina y este es el 224 Lux Definer Cris porque a diferencia del de difuminar es mucho más pequeño y este tiene más pelo y este tiene menos pelo veis que enseguida que lo toco se dobla con lo que me gusta para sombras muy muy pigmentadas para aplicar un negro un granate estas sombras que dices me da miedo aplicarlas porque me puedo pasar y en cambio este pincel igual es muy grande para ojos pequeños como el mío en la zona externa este de aquí es mucho más pequeño y me va mucho mejor entonces me gusta mucho porque directamente ya aplica la sombra difuminada y no tienes que ejercer mucha presión que enseguida con tocar un poquito la superficie ya aplicas un poco de sombra y se va difuminando entonces con este pincel va muy bien porque puedes ir construyendo el color y no te pasas a la hora de poner un tono muy muy oscuro vale entonces este me gusta mucho y el otro que también me gusta mucho es un pincel tipo como el de difuminar que os he enseñado que he elegido que este es como el básico pero el otro que tienen es este de aquí que es el 231 que se llama Deluxe Petite Cris que este sí que al tener el acabado en punta puedo llegar mejor a poner sombra más oscura en ciertas zonas y luego a medida que vas ejerciendo un poco de barrido un poco más de presión tiene el poder de difuminar igual que el otro pincel simplemente que este tiene un acabado más redondeado y este tiene un acabado en punta pero la forma y un poco la funcionalidad es la misma lo que pasa que a mí este me gusta mucho pues para trabajar la zona exterior para a veces trabajar la zona interna para difuminar una línea en la parte inferior pues es genial porque acaba en punta y me permite llegar mucho mejor a la parte inferior en cambio este pincel de aquí es muy grande y abarca mucha zona y corremos el riesgo de que una línea que estoy trabajando a raíz de pestañas se me baje muy abajo por lo tanto hay diferentes opciones pero el más básico es el que os comentado antes que es el 227 ese es el más básico pero opciones luego al final hay muchas otro que también me gusta mucho y que utilizo y que habéis visto en muchos vídeos es el 237 que este es como un pincel de aplicar sombras pero en pequeño también me parece muy práctico pero en funcionalidad me parece muy parecido a un punta de boli este yo muchas veces lo utilizo para difuminar partes inferiores para aplicar sombra en el lagrimal para cuando quiero romper un eyeliner o sea que si tenéis uno de estos dos más o menos la función es la misma ¿vale? son estos dos de aquí entonces estos son un poco los lápices que he seleccionado para ojos para labios os quiero comentar que tengo uno de MAC que es el que siempre llevo en el Necesset y el que llevo en el bolso y me parece que el pincel de MAC está muy bien porque viene con su funda se hace pequeñito con lo que es muy cómodo para viajar y para llevar en el bolso pero yo os tengo que hablar que hace tiempo compré cuando estuve en Londres estos dos de aquí de Bidilium Tools que es el 542 y el 540 si no me equivoco espero que lo veáis bien que son dos tamaños de pinceles sintéticos redondeados planos para trabajar los labios y la verdad que son pinceles que creo que son muy económicos y que están muy muy bien ¿vale? a mí me han funcionado muy bien el más pequeño me da un poco más de precisión y más control y el grande pues sí que te ayuda más a trabajar una zona un poquito más grande pero los dos me han dado muy buen resultado y me parecen muy muy prácticos y los quería incluir en este vídeo de pinceles de ojos porque no voy a hacer un específico para labios para simplemente dos pinceles además estos dos pinceles son sintéticos con lo que se podrían utilizar también para aplicar un eyeliner para aplicar una sombra en crema para aplicar una sombra en el lagrimal para difuminar un producto en crema pues son multifuncionales y se pueden utilizar en diferentes aplicaciones entonces era un vídeo que os quería grabar y que os quería hacer mi recomendación y mi aportación en todo esto porque sí que es verdad que pinceles tengo muchos de muchas clases he ido probando muchas marcas con los años y hay veces que te das grandes caprichos con grandes marcas y a veces te llevas decepciones y a veces te sale bien y te gusta mucho pero gracias a que he podido ir probando con muchos años diferentes marcas creo que la recomendación que os puedo hacer es bastante acertada a mí me funciona muy bien yo os digo que tengo pincelería de MAC no no me decepcionan o sea son pinceles buenos los recomiendo pero si hoy en día tuviera que elegir un kit para comprarme me compraría de Zoeva creo que el resultado es muy bueno la calidad es muy buena y el precio es más económico que los de MAC al final si te empiezas a comprar varios pinceles en MAC el precio es súper elevado y yo creo que venden kits de Zoeva que salen estupendamente bien de precio así que esto es un poco todos los pinceles que os quería enseñar evidentemente utilizo otros pinceles muchas veces para ojos porque los tengo y porque los voy a seguir utilizando y también os quería hablar sobre pinceles sintéticos con los que yo aplico sombras en crema pero os he hecho un vídeo aparte solo hablando de sombras en crema y su aplicación y salgo maquillándome y viendo como se utilizan este tipo de pinceles así que estos pinceles de ojos sintéticos para sombras en crema estará en un vídeo totalmente aparte así que nada que espero que el vídeo os haya gustado que os haya entretenido y que realmente le podáis sacar mucha utilidad a este vídeo y nada que nos vemos muy muy pronto en otro vídeo adiós y y y y y y